El gol de Santiago Jiménez en los últimos minutos del partido le permitió a la selección mexicana ganar 1-0 a Panamá y con eso conseguir el título de la Copa Oro el domingo por la noche en el Sofa y Estadion. La victoria del tricolor causó alegría en miles de aficionados pero también en el narrador de Televisa Andrés Baca quien rompió en llanto mientras llevaba la crónica con su voz de la final de la competencia de selecciones de la CONCACAF. El video de su narración lo compartió él mismo en sus redes sociales con el siguiente mensaje. Una disculpa para aquellos que piensan que exageré, nunca en mi vida había narrado un título de México y fue algo que siempre soñé desde niño, genuinamente me emocioné a tope. Tras publicar el video en el que se ve cómo le salen las lágrimas, Andrés Baca se defendió de algunas críticas que le hicieron por esta situación. Un usuario le escribió No, ¿cómo vas a llorar por una copa oro, Andrés? Me caes bien, pero esa copa mediocre no le emociona a nadie. Ustedes mismos fomentan la mediocridad llorando por ganarle a Panamá. A lo que el comentarista de TUDN le respondió, lo soñé desde niño, narrar un campeonato del tri. Cuando eres narrador, sueñas con relatar momentos así. Y hoy mientras gritaba, sentí eso, la atmósfera del estadio, el desahogo, todo. Es un sentimiento desde el micrófono. Gracias por ver el video.